¿Qué hago, profe? Hola, Nina. ¿Cómo van? Muy bien, gracias. ¿Mucho afán? No. Estaban ahí todos conectados y yo en clase. Y yo, uy, Dios mío, no los puedo admitir. Esperen ahí. Sí, eso hicimos. Vale. Ya vamos a arrancar, ¿vale? Mientras se cuente. La letra. Dale. Gracias. 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 Bueno, solamente están ustedes dos, Nina y Juliana. Profe, ya se conectan los demás. Ok, vale. Estoy yo, buenos días, profesor. Hola, María Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Listo, entonces esperemos dos minutos mientras se conectan las demás compañeras. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. ¿Quién falta de ustedes, niñas? ¿Estefanía? Bueno, está Claudia, Nina, Juliana. Estefanía seguramente se conectará, pero no nos ha informado aún que tenga algún problema, no creo. Ok, bueno, esperemos dos minutos más y arrancamos. Estefanía Mora. ¿Y qué le pasó hoy, profe? Cuente. ¿A quién? A usted, porque todos estábamos pendientes desde las diez y media y nada que... Ah, sí me di cuenta que estaban ahí, pero... No, estaba en clase con los chicos de cuarto intensivo, ¿vale? Lo que pasa es que como hoy a mí se me cruzan, bueno, no se me cruzan, sino que hoy tengo clase con los dos semestres finales, el de las siete de la mañana y el del intensivo. Y aparte de todo, también tengo con el primero de las siete de la mañana y también tengo con ustedes, entonces, pues... Ah, pues claro. Tengo que ir de a una hora por cada grupo, ¿vale? Y como ustedes son tan colombianos que dejan todo para el final, entonces, pues... Hoy ha sido día de presentar exámenes. ¡Ay, profe! ¡Ay, los ayayay! Esos son los que a mí más me gustan. ¡Ay, profe! ¡Ay, profe! ¡Ay, profe! ¡Ay, profe! ¡Ay, profe! Bueno, ¿ya llegó Estefanía? Sí, señor. Listo. Profe, voy a compartir en pantalla. Ok. Si me deja, por favor. ¡Uy! Pero sí, señora. Es que me tiene que dar el permiso. Claro, yo les tengo que dar el permiso, por supuesto, sí. Listo, ya. Listo. Ok. ¿Listas, niñas? Sí, señor. Yo veré el 5. ¿Señor? Digo que yo veré el 5. Ay, qué dicha. Yo también lo veré, profe. Bueno, vamos. Listo. Cronómetro en cero. Cuando arranquen el saludo, arranca el tiempo. ¿Vale? Tres, dos, uno. Buenos días y bienvenidos a Abacatada Actual. Transparencia, opinión y lo primero en información. Solo por CST Radio. Les habla Nina Landazabal y en la mesa de trabajo están Juliana Rodríguez. Muy buenos días, Nina. Claudia Cabrera. Muy buenos días. Y Estefania Mora. Muy buenos días, Nina. Aquí le contaremos quiénes están involucrados en la neñe política, cómo están manejando la situación del COVID-19 en los países internacionales. Y no se pierdan nuestro debate de opinión sobre cuáles son las medidas políticas que se deberán tomar ante la situación actual. Sin más preámbulos, esto es Abacatada Actual en nuestra edición de política. Este lunes, el fiscal general de la nación expuso otro paso para la investigación de la niña política, donde se nombra al senador Gustavo Petro, en los cuales el niña afirma que el partido del excandidato presidencial ganó en el departamento de La Guajira por el apoyo de los mineros del sector. El fiscal Barbosa dijo, se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro. Y en ese orden de ideas se ha abierto esa veta investigativa para que sea en un momento determinado una investigación paralela que permita determinar qué estaba pasando en la financiación de las campañas en La Guajira. También confirmó que se citará a los gerentes de cada una de las campañas para dar explicaciones sobre las actuaciones durante las votaciones. Exacto, Nina. Bueno, compañeras, me encantaría preguntarle a cada una de ustedes, o a las tres, qué piensan de qué grandes de la política nuestro país estén quedando expuestos. Porque si algo tenemos claro es que con esta situación han quedado más exhibidos que nunca miembros de la corrupción en Colombia, que han hecho actos ineficientes en sus cargos. Y aprovechando este momento me gustaría comentarles que la semana pasada salió la serie Matarife, un genocida innombrable, que se creó para mostrar los supuestos actos de corrupción y sedicia con pruebas que hizo en su periodo de gobierno Álvaro Uribe Vélez y en sus momentos como senador. Él también quedará expuesto. Les repito la pregunta, compañeras. ¿Qué piensan o qué creen que provoca que muchos políticos colombianos estén quedando expuestos? Bueno, inicio yo, si quieren. Sinceramente, me parece, realmente yo no estoy muy de acuerdo con esta serie de Matarife. Me parece que a través de una campaña de expectativa bien interesante y bien grande, pretende un periodista y abogado colocar un resumen de las cosas que ya se han visto, pero que no se han comprobado finalmente. Para eso están los estrados judiciales. Entonces, me parece un momento inapropiado para estrenar una pseudo serie que no lo es. Es simplemente una recopilación de videos para ir a hablar mal de una persona de la cual, ok, de pronto he tenido algunos errores que se deben comprobar en los estrados judiciales, más no nos debe dar ahora, me parece una jugada sucia y me parece que realmente no debería ni siquiera darle importancia porque bien o mal, aunque si son entrevistas que se han hecho, no hay hechos que sean comprobados legalmente. No, Claudia, ahí sí permítame contradecirla, pero la serie toda está, digamos que con documentos que le dan fuerza y veracidad a precisamente el audiovisual, porque se ve que son documentos verídicos que no han salido de la luz, no sabemos por qué. No, sí se ven entrevistas que son hechas realmente y que se han hecho con personas que evidentemente dicen, pero, o sea, para mí son bandidos que son pillados y en el momento que son pillados quieren prender un ventilador para echarle el agua sucia a otras personas. Entonces, realmente pues cada uno tiene sus gustos y yo en ese sentido no comparto que el periodismo sea manejado en esa forma. Sí, pero es que básicamente nosotros ya tenemos conciencia del nivel de corrupción en el que estamos todos metidos, o sea, todos se hablan de corrupción, la gente, eso ya es un tema común, pero eso no sale a la pública, no hay verificaciones, no hay nada que lo rectifique, y ese tipo de cosas, de series que se atreven a rectificar lo que tanto se sospecha dentro de la sociedad, pues eso es como un paso adelante de saber y tener contundencia de la corrupción que se está viviendo en el país e internacionalmente. Además que me gustaría recalcar o recordarle a Claudia que hay muchos hechos del senador Álvaro Uribe Vélez que no se ha comprado, o sea, que todos los colombianos sabemos que es culpable y aún así la ley no ha hecho su trabajo. Entonces, en ese punto, ¿qué otro recurso podemos utilizar para que la ley se cumpla? ¿Sabiendo que a este personaje la ley no le toca? Pues somos un país democrático que tiene unas instancias legales y pues se deberían seguir esas, creo yo, pero pues, como les decía, cada uno tiene su... Igual conocer lo que pasa nos da más espacio para discernir y tomar nuestras propias conclusiones, pero este no es un momento para lanzar una serie de ese tipo, aprovechando que todo el mundo está despachado en las casas para meterle más cizaña política a un tema que viene de años atrás tratando de manejarse en ese modo, pero bueno. Bueno, pero hablando igualmente de Álvaro Uribe Vélez, la exasesora del expresidente, Claudia Daza, fue llamada a interrogatorio como sospechoso por la niñe política y por supuestas vinculaciones con el caso de Ebrecht, según Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Y pues todo este tema de la niñe política se ha desencadenado después de que la W revelara unos adiós del niñe Hernández hablando sobre la corrupción electoral. El fiscal aseguró que se está presionando a la fiscalía solicitando información sobre los resultados de las elecciones 2018-2022 en toda la casta norte del país para realizar el respectivo análisis. Y pues digamos que en cuanto al vínculo que yo veo con la niñe política y con lo mismo de Matarife, siento que el hecho de tener estas ayudas audiovisuales y de que igualmente estos casos se estén llevando a la luz, genera en como, o sea, gracias al audiovisual, al apoyo audiovisual y a todas esas producciones que son de entretenimiento, entre comillas, pero que en verdad son informativas, dan la opción al público de generar su propia opinión, que yo creo que es lo importante en este momento. Sí, como tú lo oyes, y bueno, esto no es solo acá, pues también a nivel de Latinoamérica, el presidente de Jair Bolsonaro se ha mostrado en todo momento contrario a adoptar medidas de confinamiento por considerar que dañarían en exceso la economía del país de Brasil. Brasil ha registrado en las últimas 24 horas 13.140 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un total de 377.780 contagios en el país y supera así a Reino Unido, que era hasta entonces el tercer país más afectado por la pandemia del COVID-19. En cuanto al número de fallecidos, Brasil ha confirmado 674 nuevas muertes en el último día, por lo que ya ha fallecido en el país sudamericano 23.622 personas a causa de la enfermedad, según el último balance ofrecido por la Universidad Johns Hopkins. Ante la falta de acción del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales apelaron al Tribunal Supremo, que decidió otorgar plenos poderes a gobernadores y a las autoridades municipales para definir sus propias medidas con las que contener el avance de la enfermedad. Sí, claro, Estefanía, como bien lo dijo, Brasil ya superó a Reino Unido, pasando a ser el país del mundo más afectado por la pandemia. Pero para este gobernante no se puede parar la economía del país, y es un argumento pálido hasta este punto, ¿no? Porque igual la actitud con la que lo hemos visto desde que inició la pandemia no ha sido la mejor, más bien es como una actitud retadora para con el resto de gobernantes de Brasil. Además, hace muy poco circuló un video en una reunión con gabinete donde minimizaba e ignoraba la pandemia totalmente. Entonces, creo que esto también es bien importante. Claudia, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, pues yo tengo una visión desde otra parte del mundo, donde esta pandemia, por ejemplo, en Rusia, ha dado el nivel más bajo de popularidad en los últimos 20 años que ha tenido Vladimir Putin. Ha descendido notablemente debido a que el Kremlin no quiere tomar en serio la crisis actual. No la ha tomado en serio y entonces por este motivo, pues las personas se sienten un poco indefensas. Además que piensan que hay buenos motivos para creer que los brotes en Rusia son mucho más graves de lo informado, después de una serie de equivocaciones oficiales cuando se ha comparado el desempeño de distintos países durante la crisis actual, hay factores que revelan que nada tiene que ver con el sistema político. O sea, ¿eso quiere decir qué? Por ejemplo, como lo han manejado otros países que también tienen políticas como las de Putin, pues hemos visto que en China se han escondido casos, que Rusia también está tratando de esconder. Y este es el segundo país del mundo con el más alto número de contagiados, que llega a más de 270 mil. Optaron ahora por la estrategia de realizar test a la población en forma masiva y el sábado pasado las autoridades se japtaban de haber realizado 6.6 millones de exámenes de diagnóstico desde que empezó la pandemia. Esa estrategia buscaba identificar y aislar los casos asintomáticos del coronavirus que representan algo menos de la mitad de las infecciones en Rusia. Esta política explica, según las autoridades, la baja tasa de mortalidad que ha habido en Rusia, que es de 2.500 víctimas a pesar de los grandes contagiados. Con respecto a otros países, también vemos que muchos dudan de la veracidad de las cifras, pero los rusos han decidido someterse a un test en laboratorios, en el trabajo, en la casa, y el gigante del internet, Yandex, llegó a proponer incluso un servicio gratuito a domicilio que durante un tiempo funcionó, pero luego colapsó por la grande demanda de personas que querían hacerse el test y no pudieron manejarlo. Entonces vemos que políticamente el modo como han manejado la pandemia puede también bajarle puntos al gobierno que llevaba 20 años, donde todos confiaban en este grande presidente que parecía interminable. Vamos a ver qué sucede en las próximas ocasiones. Gracias Claudia. Son las 11 de la mañana en Bacatá Actual Solo por CST Radio. Nuevo champú Savital con biotina. La biotina es una vitamina importantísima que ayuda al crecimiento del pelo. El nuevo Savital con biotina ayuda a que tu pelo crezca saludable y alcance su potencial hasta 4 centímetros en 4 meses, dejándolo fuerte y brillante. ¿Qué esperas para empezar a usarlo? Son las 11.01 en Bacatá Actual Solo por CST Radio. Bueno, y yo les cuento compañeras que el 25 de mayo del 2020, el expresidente Juan Manuel Santos se mantuvo en contra de las declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien manifestó la intención de cambiar los acuerdos de paz con las FARC. Santos mencionó que el gobierno nacional está incumpliendo tanto con los acuerdos como con la implementación de los supuestamente ya pactados, recalcando que la prioridad en cuanto a preocupaciones del gobierno debe ser la protección a líderes sociales y a comunidades vulnerables que siguen siendo víctimas del conflicto, afirmando que las preocupaciones en estos momentos del Ministerio de Defensa deberían ser otras relacionadas a la pandemia y cómo superarla. Vamos a ver qué pasa con eso porque sería importante saber en qué llega esa conclusión. Pero por otro lado, a nivel internacional, el presidente Trump y el gobierno chino han intercambiado reiteradas acusaciones en las últimas semanas. Las dos potencias mundiales también han sostenido una larga fricción sobre temas como el comercio y los derechos humanos, pero las tensiones han aumentado dramáticamente en medio de la pandemia, generando un nuevo episodio, pues el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que algunas fuerzas políticas estadounidenses están empujando a ambos países al borde de una nueva guerra fría. En una rueda de prensa ante periodistas, el canciller sostuvo que las conspiraciones y mentiras sobre el COVID-19 que se difunden desde Estados Unidos están aumentando preocupantemente las tensiones entre las dos naciones. Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido criticado por su manejo de la pandemia, ha responsabilizado a China de no haber contenido en la expansión del brote surgido a fines de 2019. Juliana. Además, Dina, no estoy defendiendo al gobierno chino ni nada parecido, pero sí se me hacen comentarios contraproducentes de parte de Trump, teniendo en cuenta que al parecer lo que menos le interesa al presidente de Estados Unidos es que se siga expandiendo el brote. Hace poco, en el día de los caídos, el 25 de mayo, si no estoy mal, Trump y la primera dama hicieron parte de la celebración sin acatar las principales normas de prevención. Junto con ellos, sus seguidores, banda, niños, etc. Exacto. El tema con Estados Unidos y, de hecho, pues en general con China va a ser siempre un problema y ahorita con la pandemia se ha resurgido bastante y se ha vuelto muy palpable para todo el mundo. Estefania, ¿y qué me trae sobre, digamos, otro aspecto mundial? Bueno, Dina, Suramérica, en un encuentro de trabajo encabezado por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz, Canel Bermúdez y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el chequeo del programa de producción de alimentos ocupó la agenda gubernamental. El mandatario cubano llamó a los directivos y trabajadores de la industria alimentaria a producir más y a prepararse para cuando el país inicie la etapa de recuperación luego de la pandemia, porque este es un sector estratégico para Cuba. El jefe de Estado afirmó, sí, es un sector estratégico, tiene que impulsar la industria nacional, tiene que exportar y sustituir importaciones y fomentar los encadenamientos productivos con otros sectores como el turismo. Díaz Canel acotó que este es un sector que tiene que aportar a la economía en los más variados ámbitos. En cuanto a pensamientos y maneras de actuar, hay que romper todas las trabas y la mentalidad importadora. De igual manera, reiteró la necesidad de producir alimentos en Cuba como asunto esencial para el desarrollo de la nación. Además, Estefanía, recordemos que ayer mismo Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, salió a decir que se necesitaban limones, porque la limonada es la base de todo, y sobre todo vender guarapo para paliar de esta manera los choques económicos que ha traído la pandemia al país. Tal vez se refería a producir más caña de azúcar y limón, espero. Claudia. Bueno, vemos también que en otra parte, en Europa, el coronavirus también afecta o pretende afectar la presidencia de Pedro Sánchez en España, pues ha recibido muchas críticas en el modo como él le ha dado manejo a la crisis, y es posible que pierda el apoyo de algunos partidos con los que formó coalición. Aquí es muy importante ver que para él tener el último voto y quedar en la presidencia, tuvo que hacer coalición con varios partidos de derecha, de izquierda, bueno, con varios partidos que existen en España, y el grupo independentista catalán, es guerra republicana, votó contra la última extensión del estado de alarma por el coronavirus, al tiempo que lamentó que el presidente se apoyara ahora en el Partido Ciudadanos, que es un opositor, para continuar la prórroga de la situación de excepción que se vive en España desde el 14 de marzo, que va andando en periodos de 15 días, 15 días, 15 días, hasta que llega un punto en que ya los partidos no lo quieren apoyar. Debe someter la posibilidad de una próxima prórroga a votación en el Congreso, en la que necesita conseguir la mayoría de los votos de los diputados. En la primera ocasión no obtuvo votos en contra, pero el apoyo ha ido mermando hasta que en la última oportunidad sus socios naturales se opusieron y debió buscar el Partido Ciudadanos para que lo apoyaran. Gracias a este partido pudo ampliar el término de excepcionalidad por quinta vez y conseguir 15 días más. La molestia de ERC, del partido que les comenté antes, se debe a que el gran enemigo del separatismo catalán ha sido el Partido Ciudadanos, que de hecho nació en Cataluña en el 2006. ERC se siente traicionado por el jefe de gobierno español, siente que da un giro a la derecha y que se trata de una demostración de que Sánchez no quiere abordar verdaderamente el problema catalán, promesa que formuló para lograr su apoyo en la formación del gobierno y cuando realizó campaña. Entonces, aquí es donde vemos las molestias y esto le puede causar una mala votación para continuar en la presidencia de España. Vemos que el coronavirus afecta no solo la economía, sino también la política por estas medidas. Exacto, Claudia. Muchísimas gracias. Son las 11.07 en Bacatá Actual, solo por CST Radio. A la hora del almuerzo, haz una cita con ella, con la mejor, la de ese cuerpo tan provocativa, la del color dorado tan intenso, la del sabor extra seco. Cristal Yol, la cerveza de calidad superior, al mismo precio de las cervezas corriente. Cristal Yol, es la mejor y no cuesta más. Prueba la nueva Polet y disfruta el placer de su nueva edición limitada, Polet, con helado sabor macadamia, bañada en una exclusiva cubierta de chocolate con trozos caramelizados. Polet, ¿qué culpa tiene el placer? Son las 11.08 en Bacatá Actual, solo por CST Radio. Bueno, y vemos que este martes 26 de mayo, también en Colombia han habido algunos temblores en la política porque Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidente de Colombia, fue llamado por el fiscal general de la nación a declaración para que entregue información sobre su presunta relación con alias Memo Fantasma, un empresario inmobiliario y narco paramilitar quien nunca fue judicializado en Colombia a pesar de ser uno de los supuestos grandes financiadores de la guerra y del narcotráfico. Según la Fiscalía, la diligencia programada para hoy miércoles 27 de mayo tiene como propósito conocer la versión de Álvaro Rincón sobre la sociedad inmobiliaria que tuvo con el reconocido narcotraficante. ¿Qué piensan de eso? Cabe aclarar, Claudia, que la Fiscalía afirmó que Rincón no se debe presentar con abogado ya que es citado como testigo y no como indiciado y tendrá que dar su propia versión sobre la sociedad que tuvo con el Memo Fantasma. Ya hace un tiempo, esperemos que se esclarezcan las dudas de la Fiscalía. Por otro lado, les cuento que el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, afirmó estar interesado en cambiar el nombre del partido, pues mencionó que tras salir del conflicto armado, permanecer con el mismo nombre que los identificó en ese entonces de guerra y violencia tiene una connotación negativa. Para Timochenko hay un valor histórico y sentimental que tiene el nombre, pero explicó que ese nombre dio un mensaje bastante complicado, inclusive cuando uno va a hablar con la gente dice yo soy de las FARC y eso ya hace que la gente se alarme por la relación que ya está arraigada en la mente de los colombianos con respecto a lo que hizo nuestro partido en la historia del país. Él ya había dejado sobre la mesa la propuesta de buscar una identidad distinta y que represente la realidad vigente, según afirma porque dio a entender que ya hay quienes lo llaman partido de la rosa, pero la Asamblea Nacional es quien tiene la última palabra. Bueno, sería una muy buena idea que cambiara el nombre porque ante la ONU, ante la mirada mundial, ante la OTAN, ante todos los centros gubernamentales del mundo, las FARC tiene una connotación negativa y un nombre que todo el mundo reconoce como guerrilla, como Colombia, como narcotráfico y eso es lo que debería, primero que ya es tanto que tengan la posibilidad de tener una silla en el Senado, entonces deberían así mismo cambiar el nombre porque definitivamente ninguno se querría identificar y sería de pronto una vergüenza mundial tener una alta cabeza, no sé, algún día tener un presidente que se presente como del partido de las FARC, no sé ustedes qué piensan, pero pues tienen la oportunidad que pidieron ahora que demuestran que realmente quieren cambiar el país, pero desde la ideología política normal, no desde la ideología guerrillera, pienso yo. Estoy de acuerdo, Claudia. Bueno, pues ahora continuamos con Brasil, el cual ha sido uno de los países más afectados también por la pandemia, pero uno de los rebeldes entre Sudamérica. Pues el pasado viernes, el Tribunal Supremo de Brasil decidió hacer público el video de la reunión ministerial citada por el exministro de Justicia, Sergio Moro, en una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por presuntamente intentar interferir en la autonomía de la política federal. En esta reunión se abordaron algunos temas políticos que involucran una relación con su socio comercial, China. Aunque el video fue autorizado con restricciones porque hay referencias a ciertos estados extranjeros, según dijo el ministro del tribunal, Celso de Mello, en uno de los extractos hechos públicos, los miembros del gobierno critican fuertemente a China. El ministro de Economía, Pablo Guedes, dice, China es ese tipo que sabes que tienes que soportar porque tiene una idea. Por cada dólar que Brasil exporta a los Estados Unidos, exporta tres a China. En el material audiovisual, el ministro Guedes también hace referencia a que China debería financiar un plan Marshall para ayudar a todos los que han sido golpeados. El video fue cortado en esa parte de la oración. Por lo que no se detalla la idea de Guedes. En la misma reunión, el presidente Jair Bolsonaro defendió armar a la gente para asegurarse de que no se impusiera una dictadura en Brasil y exigió al entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, una ley para facilitar el acceso a las armas por parte de la población. De hecho, primero hay que aclarar que el plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental y es una ayuda netamente financiera. Entonces, digamos que aquí se está pidiendo esa ayuda. Y segundo, hay que recordar, de hecho, este es un momento en el que uno se acuerda que Brasil no ha sido uno de los más como rebeldes en cuanto a la pandemia, sino que también Estados Unidos ha estado en la mira por lo mismo. Pues al tiempo que aumenta la devastación causada por el coronavirus en Estados Unidos, en un momento en el que se empieza a reabrir su economía, algunos sectores de la derecha de ese país ponen en duda las cifras oficiales de muertos. Estados Unidos registraba hasta el 26 de mayo más de 1.6 millones de casos y más de 98.900 muertes por COVID-19. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias e Infermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo en una audiencia ante el Senado de este país que el número real de muertos es casi con certeza más alto de lo que marcan las estadísticas oficiales. Pero muchos conservadores y partidos del presidente Trump ignoran las afirmaciones de los especialistas médicos. Según estudios de institutos IPSO y de Axios, el 40% de los votantes republicanos cree que el número de muertos por COVID-19 es menor de lo que se dice oficialmente. Y entre los demócratas, ese porcentaje es de un 7%. Entonces, pues aquí también es un momento en el que aquí nos damos que un poco esa ignorancia y esa negación de el COVID-19 dentro del partido republicano de Estados Unidos ha hecho que estos mismos ignoren los métodos y la contención para la pandemia. Son las 11 y 14 en Bacatá actual solo por CST Radio. La ola se creció. Sí, se creció. Ahora la paleta Ola Cereza tiene 10% más de contenido. Además, para cuidar tu cuerpo llega Ola Cereza Light, con menos azúcar, todo esto y mucho más por el mismo precio. Solo mil pesos. Puedes conseguirla en almacenes como Éxito Caruja Surtimax Olimpica y también está a la venta en cualquier tienda de tu barrio. Ola siempre dando lo mejor. Más sabor, más frescura y más ola Cereza. Son las 11 y cuarto en Bacatá actual solo por CST Radio. Bueno, para dejarles a nuestros oyentes un tema de opinión y que tengan, digamos, hagan sus conclusiones. Queremos comentarles y preguntarles cómo consideran ustedes que los diferentes gobiernos y las diferentes políticas en el mundo han manejado la pandemia. ¿En qué sentido? Sabemos que tenemos países que son democráticos, países que son autoritarios y países que son de dictaduras. Donde han sido autoritarios como China, han habido bastante control acerca de la pandemia con castigos muy severos. Donde se deja opción a la democracia como Estados Unidos y Brasil, vemos que se enseña que debe haber autocuidado, pero pues que cada uno finalmente ha optado las medidas de acuerdo a lo que ha considerado y eso ha disparado el número de contagios. Y otros países que son del tipo como las democracias que adhieren a las normas confusionistas tipo Hong Kong, Singapur, Corea del Sur de Taiwán, han gestionado la crisis del COVID con la misma eficacia de China, pero digamos que manteniendo un bajo perfil. Queremos preguntarle a nuestros oyentes qué opinan de cuál tipo de gobierno o política en este momento ha manejado mejor el tema del COVID-19 o qué nos comentan las compañeras en la sala de trabajo. Bueno, pues digamos que en cuanto a un sistema democrático, por ejemplo el de Estados Unidos, que es democrático y netamente capitalista, entonces todo siempre se resume al beneficio económico de Estados Unidos, pues de la población estadounidense. Y aquí vemos que aunque ellos manejan un sistema democrático por tener digamos los estados independientes gubernamentalmente, o sea que cada uno tiene su propio gobernador y tiene sus propias leyes y todo, no han podido estar en una misma página al respecto de la respuesta que se le está dando al COVID. Entonces en el momento de atacar y en el momento de acatar las normas no son suficientes, han tenido muchas disputas y no han podido trabajar juntos en contra de generando una cantidad de casos muy relevante que digamos que se ha visto durante los pasados días. Juliana. Sí, Nina, gracias. Pues yo creo que en mi concepto personal, creo que más que el sistema de gobierno creo que va más hacia la cultura que se le arraiga a los países. ¿Por qué? Porque por ejemplo está el ejemplo de Estados Unidos, que es uno de los países que ha estado más gravemente atacado por la pandemia, pero también está la cuestión de Nueva Zelanda, tienen el mismo sistema de gobierno, tienen el mismo sistema político, pero el contraste ha sido demasiado. ¿Y por qué? Por la cultura. Precisamente tenemos más ejemplos con respecto a los países, por ejemplo Brasil es el país que peor le ha pasado en temas de la pandemia, pero Cuba tiene nada más y tenemos hasta ahora 82 muertos. Sí, Juliana, pues también hay tres países ejemplares en cuanto al manejo de la pandemia, los cuales son Corea del Sur, que ellos han manejado muy bien el tema con pruebas masivas y con buena información al mismo público. Además, cuentan con 500 clínicas autorizadas y 40 clínicas ambulantes y tienen una baja mortalidad del COVID-19. Alemania, a excepción de Europa, también ha tenido un buen manejo del COVID-19 y tiene la tasa baja de mortalidad, más baja en Europa. Y Japón, que también ha sido uno de los más afectados, pues tampoco ha tenido que entrar en cuarentena, en confinamiento para mantener el virus. También se debe a su cultura, como decía Juliana, de higiene y que no son personas de constante contacto social. También fue uno de los primeros del mundo en anunciar el cierre de colegios y universidades. Entonces, estamos a su disposición, queridos oyentes, estaremos mirando, queremos saber cuál tipo de gobierno ha manejado mejor la pandemia para ustedes. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales como arroba css. Bueno, estas fueron hoy las noticias en Bacatá Actual. Les dejamos a nuestros oyentes la... Son las 11 y 20 de la mañana y esto fue Bacatá Actual en nuestra edición de Política. ¿Profe? Gracias. ¿Profe? ¿Profe murió? Sí, la tranquila. Ok. Ya, al final tuvimos un problema de conexión. Creo que en mi audio no le estaba llegando a Claudia. No, llegó. Se paró y entonces encontré un bache y pues despedí yo. Después se cayó todo el sistema. Ellos están aquí. ¿Qué pasó, profe? Fantasma. Bueno, bien. Bueno, niñas, muy buen programa, como siempre. Creo que mantienen el nivel, ¿vale? Sí, sí me queda claro que hubo problemas de conexión al final porque lo que dice Nina es cierto. Creo que el audio no te estaba llegando a Claudia y entonces ahí fue donde hubo ese desfase ahí al final, ¿no? Bien. Me gustó muchísimo el inicio donde cada una de ustedes tenía muchísima seguridad en los conceptos, ¿vale? Cada una asumió su posición dentro del programa y hubo posiciones en contrario y unos argumentos bien fundamentados. Me gustó muchísimo eso, ¿vale? Muy bien la interpretación de los comerciales, como siempre, aunque como son los mismos, pues ya los deben tener bien interpretados. Ya saben cómo es la mecánica con ellos, ¿vale? Me gustó mucho la comunicación no verbal, perdón, que tuvieron en el chat. Excelente. Cómo manejaban todo eso, cada una escribiendo. Es decir, eso quiere decir que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo sin ningún problema, ¿vale? Un bache lamentable en el minuto 26 de su programa porque creo que ahí, que fue la parte final, creo que era cuando iban a entrar. Habían dicho el comercial. Nina dijo la hora y ahí como que... Fue para el debate. Ahí comenzó el problema de... Resonido. Con Claudia, sí. Vale, bien. Listo. Definitivamente, ustedes ya tienen muy bien aceitado ese programa, ya lo tienen bien estructurado, saben cómo manejarlo, ¿vale? Entonces, la idea es que pues mantengan esa disciplina, ¿cierto? Saben lo que eso acarrea en la nota de ustedes para hoy, ¿listo? Entonces, pues creo que no hay, no hace falta dar muchos detalles al respecto. ¿Listo? Bien, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa y ahorita escucharemos al grupo de El Eco de la Verdad, que es el grupo que se va a presentar esta tarde, luego del cambio que hicimos para los programas del viernes. Profe, pero luego nos dice la nota porque usted sabe que aquí somos mujeres y todas las mujeres les gusta escuchar las cosas. Entonces, nos dice la nota al final o en el corte o cuando quieran estar seguras. Bueno, no todas somos mujeres. Las de este grupo, sí. Entonces, queremos saber. No, no somos mujeres. Todas. Aquí, en este grupo es las cuatro, sí. No quiero escuchar. Ah, en el grupo, en el grupo. Yo estoy hablando de nuestro grupo, sí. Listo, bueno. Ok. No, muy bueno el programa. Bien en actitud, como les decía. Bien los argumentos. Muy chévere que hayan utilizado el tema del debate al principio, repito. Es un cinco aclamado, muy bien. Y creo que no hace falta dar muchos detalles porque creo que han mantenido un muy buen nivel. Del segundo programa para acá, han mantenido un excelente nivel en cuanto al tema de los programas. ¿Vale? Gracias. Ok, gracias, profesor. Gracias, profesor. Entonces, paramos aquí un momentico. Regálenme cinco minutos, contado si quieren, y volvemos para escuchar el eco de la verdad. ¿Vale? Contado. Ok. 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 Ok.